En esta oportunidad les voy a hablar sobre la cicuta, una hierba que crece como maleza o yuyo en casi todo el mundo. Acá en Chile es común verla desde la zona central hasta el sur, al borde de los ríos, de los canales, en los potreros. Esto yo lo estoy firmando en el sector donde vivo, alrededor de mi casa, y quiero que la conozcan muy bien, que la aprendan a reconocer porque lamentablemente esta planta es tóxica y su veneno se encuentra en toda la planta, en especial en sus frutos. Lamentablemente puede causar la muerte, pero no es muy común. Pero sí, acá en Chile, el año pasado, el 2020, falleció un niño a causa de comer accidentalmente esta planta. Así que no hay que tomársela a la ligera. Y quiero que la vean muy bien y la reconozcan. Uno la puede manipular con las manos, la puede tocar, la puede cortar con las manos, pero no ingerirla. Porque antiguamente se consumía como remedio. Entonces les voy a leer lo que dice el internet y luego les voy a contar lo que dice la gente del campo. Dice así. Si bien el veneno se encuentra en toda la planta, la mayor concentración se produce en los frutos. Algunos gramos de frutos verdes serían suficientes para provocar la muerte en el ser humano. Los rumiantes, el caballo, el burro y los pájaros son poco sensibles, pero es un veneno violento para los conejos y los carnívoros. En el humano su ingestión provoca durante las horas siguientes trastorno digestivo, vértigos y cefaleas, descenso de la temperatura corporal, reducción de las fuerzas musculares y finalmente una parálisis ascendente. Así que a tener cuidado con esta planta. Si bien acá dice que los rumiantes, los caballos, las vacas no le hacen mucho efecto, acá en Chile la gente del campo de todas formas la saca del potrero para que las vacas, los caballos no se la coman para evitar algún problema, algún envenenamiento. Entonces, acá se las dejo. Como les dije, este video yo lo filmé acá alrededor de la casa, incluso acá en el patio. Tengo un poco de cicuta, la he estado sacando. Pero antes quise grabar este video para que ustedes la conozcan, la reconozcan y tengan cuidado con no ingerirla. Nunca está de más recordarlo. Entonces, conozcan la cicuta. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Nos vemos en un próximo video.